Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y si, como bien podéis ver en el titulo del video, os traigo el mayor pack opening de mi canal La verdad es que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos El otro día jugando con un colega, me dio la oportunidad de hacerlo Me dijo, hey Pablo tengo 70 alfapack, te apetece grabarte un video Y digo, hermanito, esta es mi oportunidad Así que si, estamos en este caso con la cuenta de Anónimo Un colega que hace todos los días stream prácticamente de Rainbow Sheets Así que aquí en pantalla estará saliendo su Twitch Ya sabéis que si vais de mi parte, tenéis que ir de mi parte Decirle que venís de parte del tito Pablo Y que le deis un buen follow, que la verdad es que le está dando bastante caña a Twitch Y joder, ha tenido el detalle de querer que yo abra el tema de los 72 alfapack Así que que mejor que agradecérselo con un buen follow en Twitter Como digo, estará saliendo en pantalla su Twitch Bueno, ya habrá salido en la descripción También lo encontraréis Y aparte para todo el mundo de PC Ahora os comento el porqué Que quiera que abra de su cuenta, lógicamente Los alfapack Al correo Pablo das conta Carlos Bajemal.com Que estará saliendo en pantalla Tenéis que pasarme vuestro nick Y bueno, ya seáis de estima o lo que sea Vuestro nick Vuestro correo Y lógicamente El código, la cuenta que os lo pediré Más adelante Pero lo dicho En PS4 Xbox no voy a poder Porque si pudiese sería PS4 Y el otro día como podéis ver Ahí tenéis a la PS4 No, sí La verdad es que la desenchufé Porque no la estaba utilizando La voy a dejar ahí Porque en un futuro puede que la utilice Pero bueno Sin más dilación Dejad vuestro rico me gusta Una pedazo de suscripción Y activar la campanita Más de lo mismo Y ahora sí que sí No me rollo más Vamos a abrir Los alfapacks Sé que es cierto De que yo En la cuenta de un colega Es un colega Y yo La verdad es que Me paso El vídeo Me lo paso Si Tocan Muchísimos hielos negros A mí El tema de los legendarios y tal No El chaval Yo sé que a Anónimo Le gustan los hielos negros Y sé Y sé Que le van a encantar Le van a encantar Todo lo que le toquen Así que Sin más dilación Vamos a por esos hielos negros A por la mejor Skin de Remus Y ahora sí que sí Vamos a darle carne Al hecho Vale gente Pues ya estaríamos por aquí Estamos A un clic De empezar Este pack opening Como son 72 No vamos a pararnos mucho Lo que sean grises Azules y todo eso Pues Para adelante Ay pero empezamos bien Ay Anónimo Por Dios Anónimo Vamos Un hielo negro Para empezar bien este vídeo Vamos Ay madre mía Real Menudo desastre Ay Bueno Pasamos con el siguiente Vea va Está bien Un épico Está bien Está bien Venga va Anónimo Nos lo hacemos Vale Ay Gris Puta bazocia Venga Perfecto Venga Si pasamos al siguiente Gris otra vez Venga Venga Perfecto Como me toque otro Gris Es mucho música De los ataúdes Uy bueno Bazocia chavales Madre mía Pero esta puta mierda Que es Vamos al siguiente Coño Venga Vamos Otro puto Gris Pero esto que es Ay Dios mío Bueno Duplicado Bueno Tiene 46.000 chapas Vamos a ver Si lo podemos subir A 60.000 Pero bueno Venga Va 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 Hostia Vamos No pero que va a hacer Si es esto anónimo Pero anónimo Ay 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 Bueno Duplicado Está bien Madre mía Anónimo Que 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 va a hacer Madre Pero esto que Por Dios Pero cuando me va a tocar Algo bueno Cuando le va a tocar Algo bueno El chaval Pero si es que me siento mal Hasta yo Menuda puta Madre mía Pero esto que es Rayo 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 Tío Me parto la polla Vea va Vamos Joder Un épico Un épico Y que si hay hielo negro Tío 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 Una hostia 183 Vamos Polvador Ay 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 Vamos Otro 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 No Vaso O sea Seguimos Vaso O sea Seguimos Vaso O sea Seguimos No Seguimos Vamos 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 Bueno 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 Vamos Vamos Dime que si Dime que si Dime que si Por dios, pero esta basura de opening ¿Qué es? Ay, pero marro, bueno, una Una skin universal, está bien Está bien, en verdad, está bien, venga, seguimos Tío, pero ¿Cuántos quedan? Pero, pero, pero Pero vamos, hay que quitar 56 Que nos hemos ventilado Veintipico, hostia Vamos, por favor Vamos Ay, dios mío del señor Qué bazocia de opening Qué va Tío No, no entiendo, no entiendo Esta cuenta está maldita No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Pero Killcam Killcam me cago en dios Vamos, vamos Vamos, vea, va Azul, tío Nada, no, no va a salir Fíjate que era sacar la cantidad Que sea un hielo negro Para el chaval Que son 72 El papá Hermano Escucharme Escucharme Esto se soluciona así Gente Con la puta nariz Con la puta nariz Ah, hostia Que tengo que arrastrar Es verdad A ver No A ver Hostia No, tío Esto no es como el counter, tío No, no, esto no es la verdad, tío Bueno, sí que se me va a hacer llevar Sí que se me va a hacer llevar Sí que se me va a hacer llevar No, no, por favor Que cuenta Que cuenta Madre de mi vida, tío Madre Madre del señor Pero Os lo juro Os lo juro Que no me había tocado No había dicho esto nunca Y os lo juro Que me está Tando Garas de De yo qué sé De meterme en el ataúd de los negros De meterme en el puto ataúd ¿Pero esto qué es? ¿Cuántos quedan? Que quedan 44 ya, chavales Por Dios Que llevamos 8 minutos de vídeo Chavales que quedan 44 Que llevamos 8 minutos de vídeo No, no, no me lo estoy creyendo Yo quiero que no hay persona más Desgraciada Que el señor anónimo punto H H No sé No sé Bueno 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 Vamos Algo bueno Ah, que ya lo tenía Que ya lo tenía Que encima ya lo tiene Que encima ya lo tiene Que encima ya lo tiene Bah, menuda bazocia Menuda, menuda bazocia Ay, Dios santo Guerra fría Ay, Dios santo Guerra fría Pero esto es posible Esto es posible No, no Esto es posible Que pase En serio Esto es posible Que pase Pero que solo ha salido Un épico Pero esto que es Bueno Bueno Dime que sí Dime que sí Pero Cíclopes Pero vosotros habéis visto la cara de esa mierda Pero habéis visto la cara de esa mierda No, no entiendo Otro Bien Bien ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Este es el ritmo anónimo Este es el ritmo Pero legendarios No queremos No queremos Queremos épicos Bueno Bueno Queremos épicos Pero tío Motor pastel De verdad Motor pastel Motor pastel Pero esto que es Bueno Bueno Esto es del Battle Pass Supongo Porque es muy raro Que salgan tantos legendarios De una Pero Bueno Bueno Esta es que la tengo yo Y esta muy guapa Esta muy guapa Esta es que la tengo yo Y esta muy guapa Pero no queremos Esa skin Queremos putos Lleganeros Vamos Bueno Bueno Dime que sí Dime que sí Por favor Dime Sí 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 No quiero Dime que sí 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 Venga, por favor Venga, en serio, dale una alegría al chaval Un puto hielo negro para el chaval Me cago en la hostia, que no ha salido ninguno En puto 72 Alpha Pack Dale una alegría Vamos, 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 Ubisoft Joder, que tú tienes corazón Vamos No, yo creo Ah, que ya se han acabado A ver, a ver ¿Qué ha salido? 72 Alpha Pack ¿Y qué ha salido? ¡Una puta mierda! Like, suscripción Correo, abajo en la descripción Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!